Y hola chicos, estamos en un nuevo vídeo Aquí como veis es de Fortnite Pero no vamos a jugar en este caso Vamos a reaccionar A fails De Fortnite Ahora vamos a ver unos cuantos fails Y vamos a reaccionar Ahí Vale, aquí está Ninja Salta con la escopeta Ay, eso ahora senta un poquitito Mal Ha clavado la caída Al costado Del su objetivo Vale Este pavo Vale O así le da flipo Eso no lo habrá sentado muy bien Al pavo ese Pobre Vale, se encierra ¿Cómo? 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 Eso Eso lo tengo que ver yo otra vez Vale, vale Vamos a ver ¿Qué ha pasado? No lo entiendo Pero este pavo se va a pagar Para la lobby Ay, el típico Uf Que se que te queda pillado Allá arriba Eso la dolía El pavo A ver si tengo unas benditas No No me lo creo No me lo creo La cola de la vália Dos mil quinientos Dos mil quinientos Dos mil quinientos Pavo No le des No le des No le des No me lo creo Vale Este es el claro Que le deja tocar Y le mata Ahora este va a morir Ostras Pues no Va a reventar mucho Vale Es que el bloque Ha cambiado un montón de veces De una forma Coge la Pistola mecha Le da Seguro que se mata Pobre La verdad Escava tres de vida La verdad Escava tres de vida Vale La típica caída del van En modo enigma Bueno Eso Eso me ha pasado A mis chicos Nunca dice Nunca uséis eso Si abajo hay caída No 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 Vaya brillo Vaya brillo Vaya brillo Vaya brillo Esto es de móvil No Esto es de PC No Esto es de Play Es de Play Uy, que la gente es tan buena con el franco Hola, hola Vamos a ver la reacción otra vez Vale, vamos a ver la reacción Mirad, mirad Uy, a ver como se emociona el pavo No, mi Muy mero, querido Abre la ventana y le mete el bazuca Hola, que mala suerte, tío No me lo creo No, no, no 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 puede ser Vaya fey Lo bate y le roba el boloncho Se enfoca un poquito, ¿no? Un poquito o bastante Toma, por pringos Vale, este es de casebox Como veis, ahí tenéis el mando a la izquierda No, a ver es tanto Vale, vamos a ver Vale Vamos esto otra vez Buenísima, chaval Se ha cargado a una buena futbolista De monito Vale, este ya lo he visto El tío se salva por Se salva por la Por la drolina Vale, se pone el fantasma Hay un tío Él no lo sabe Coge la Escopeta y se lo carga No, mira Mira, como le doy un headshot Vale, este Le mata Vale, vale Yo lo que haría será por él Vaya brinda Mala suerte Mala suerte, tío Vale Vuelve a apuntar Dispara Oh, ese va Uh, qué headshot All block Lo vio a mi tío Vale, vamos a ver Pobre Vaya golpilame, tío Eh, eh, eh Hacks, hacks, hacks Aquí hemos visto Un tío con hacks Vale, el típico manquito Que no da ni uno Lo que se hace el manquito Y ahora lo revienda Vale, el tío está más blanco Está más blanco No estaba Le da No lo ha dado Si yo se carga a todos Con la dinamita Con una Con tres lo ha roto Y con la cuatro ¿Cómo puedo soportar, tío, esto? Venga, otro para afuera Venga ¿Qué más? Falta que se carga otro Pues No, 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 otro Y otro De regalo Se los carga a todos Toma, puerta Toma, toma, toma No, no, se cae Se cae Se va a matar Pobrecito, tío Pues no Porque ha ganado Es el puto amo Joder Es el puto amo Pobrecito, tío, tío Tío, tío, tío Tío, 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 tío